En ceremonia especial, el pasado lunes dio inicio el torneo relámpago de fútbol Interfuerzas 2016, donde las autoridades principales de las Fuerzas Armadas fueron los encargados de dar la apertura a esta jornada deportiva. Bueno, nos encontramos aquí en la cancha de Los Ángeles inaugurando el campeonato Interfuerzas, los cuales están participando el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, con el único propósito de buscar los mejores elementos, los mejores deportistas que nos vayan a representar a la selección de las Fuerzas Armadas para competir contra las diferentes secretarías del Estado, que próximamente en el mes de marzo va a iniciar este campeonato. En este torneo participan los cuatro equipos, el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Fuerza Aérea Hondureña y la Fuerza Naval de Honduras, los cuales se preparan para dar un buen sabor de fútbol para todos los amantes del deporte. Al finalizar los eventos protocolarios de inauguración, se desarrolló el primer encuentro de la jornada, que estuvo a cargo del equipo del Estado Mayor Conjunto y el equipo de la Fuerza Aérea, en el cual los del EMC, en un partido muy reñido y competitivo, se impusieron contra su adversario con una goleada de tres goles por dos. Pues gracias a Dios pudimos obtener la victoria el día de hoy, y como pudimos ver fue un equipo que la verdad dio la lucha, el equipo de la Fuerza Aérea, pero por la gracia y la gloria de Dios pudimos alcanzar lo que es la victoria esta tarde. Sí, fue un partido muy reñido y lastimosamente entramos en unos errores defensivos ahí, pero sabemos que los muchachos, compañeros, no quieren fallar ese tipo de jugadas, pero como hemos visto el partido sabemos que tenemos fuerza, el equipo tiene las ganas de luchar y logramos acercarnos al marcador, pero siempre entrábamos en errores defensivos y bueno, gracias a Dios pues logramos anotar dos goles y eso es bueno para el equipo. Para la próxima semana le tendremos lo mejor de la tercera jornada y la clausura del torneo relámpago de fútbol Interfuerzas 2016. En cámara de Ángel Chávez para Proyecciones Militares informó Blanca Alvarado.